¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una solita! ¡Una solita! ¿Vos hace cuánto? ¡Dos años! ¡Dos años! Lo bien es que para vos es una boda de plata, dos años. Imaginate Nancy. ¿Qué le escribiste? Cuando decís estar enamorado. Cuando uno le escribe una canción, uno se enamora completamente. Me siento así. ¿No estás como boba? Estoy como boba. ¿Vas escuchando música en el auto? Escuchando música, me conecto con la naturaleza. Cantando. A ver qué le escribiste, decime. A ver. Chicas, a ver qué les parece. A la mañana no desayuno porque pienso en vos. Al mediodía no almuerzo porque pienso en vos. Casi lloro chicas, agarrame. Y al mediodía no almuerzo porque pienso en vos. Muy bien, la noche está cagada de hambre. Y empezó a llorar. Pero Nancy, ¿pero qué me haces? Vos si seguís así sin comer vas a venir y va a venir tu pelo. No me unas pestañas y un pelo va a venir acá. Porque estás transparente, Nancy. Mirá lo que sos. Es que chicas, quiero a alguien inteligente, amiga. Ay, los hombres no existen los hombres inteligentes. ¿No? No, no, mirá lo que hay. Música CC por Antarctica Films Argentina